Oye, te portaste bien, entonces te mereces una computadora con el internet más rápido. Obtén la mejor tecnología. Adquiere una computadora compact equipada con internet de Avantel. Aprovecha un financiamiento fácil y a tu medida, hasta por 8 meses con las principales tarjetas de crédito. Y si ya estás preparado para la máxima velocidad con el mejor equipo, ¿qué haces ahí? Conéctate. Internet de Avantel Hogar.